Así es. Algunas de ellas muy interesantes, ¿no? Sí, como la que les vengo a contar. A ver. Muy bien, a ver. Mañana va a haber un taller, sí, informativo para todos los jóvenes estudiantes que alquilan, quieren alquilar o tienen pensado en el próximo año venir a estudiar a San Rafael y, bueno, necesitan un lugar. Que fíjate que estamos en etapas justamente. Exactamente. Porque se renuevan alquileres, hay chicos que están pensando de otros lugares, ¿no? Sí. Cuando digo de otros lugares, San Rafael se ha convertido en un polo estudiantil muy importante porque tiene una oferta educativa, la verdad, que es muy interesante. Muy grande. Respecto a la cantidad de carreras que tiene. Y cada vez que se amplía año tras año, se amplía más. Se van sumando. Sí, se van sumando. Viene gente de Alvear, viene gente de Malargue, viene gente de San Carlos, viene gente de Capital, de San Luis, de La Pampa, de Neuquén. Sí, sí, de muchos lados. Y, ¿sabes qué? Y hay muchos chicos que vienen de distritos de San Rafael. También. Que les conviene más quedarse acá, a vivir acá, por el tema del pasaje, por los horarios que tienen que ir y volver. Así que, directamente, prefieren alquilar acá. Claro, bueno, no solamente tenés el cursado, pero después tenés que hacer un trabajo práctico, tenés que juntarte, tenés que estudiar, qué sé yo, y ya te queda. Lo que se ve mucho últimamente es que se juntan dos o tres estudiantes y alquilan un departamento y, bueno, ahí conviven. Y, por ejemplo, algunos que son de más cerca aprovechan, por ejemplo, los fines de semana para viajar a su ciudad. Llega el momento, entonces, este momento es la etapa del año donde muchos van reacomodándose, pensando, alquilar, contato de alquiler y eso. Bueno, ¿con qué tuvo que ver la conferencia? Bueno, por eso, mañana va a haber un taller informativo donde va a participar Coordinación de Juventud, Defensa al Consumidor y el Colegio Notarial y el Colegio de Abogados, que van a estar contándole a los chicos e informando sobre esto, los contratos de alquiler, las renovaciones y sus condiciones de renovación de contratos de alquileres, y también los derechos y obligaciones que tiene cada parte. Así que es una charla muy interesante e importante y no solamente es para los estudiantes que alquilen también, sino para todos en general, pero, bueno, va concentrado justamente por esto, porque es etapas de, por ejemplo, de pre-niveles, se dice, que van haciendo la integración y ya el año que viene comienza la carrera y demás. Así que es muy interesante. Bueno, esto porque, a ver, siempre está bueno conocer qué tipo de derechos tengo yo como inquilino y qué tipo de obligaciones. Las obligaciones, en principio, la primera vez que te ocurre a vos es pagar en tiempo y forma el alquiler. El alquiler, también los impuestos. Sí, después el ruido molesto, los horarios. Claro. Exactamente. El cuidado de la vivienda. El cuidado, claro. Bueno, pero eso está bueno porque hay muchos que lo desconocen, porque a veces si no tenés a alguien, ponerle que haya alquilado antes en tu familia, no sé, tus viejos o qué sé yo, no hay nadie que te lo pueda venir a decir, salvo a algún otro compañero que esté alquilando, pero si no, es como que no lo conocemos. A mí me pasó cuando me viene alquilar. Y sobre todo, si tenemos que una fecha que no pasa desapercibida, después de que hace muy poquito, diputados aprobó la nueva ley de alquileres. De alquileres, claro. Que seguramente los profesionales ahí del colegio notarial o de abogados van a poder ilustrar un poquito más a los chicos. Claro, ellos se van a encargar de esa parte, bueno, de también ver los aranceles, cada cuánto pueden hacer los aumentos, cada cuánto se hacen los contratos, todo muy detallado, bueno, para esto justamente, para el que está alquilando o desea alquilar, tenga de entrada sobre todo lo que es la letra chica en los contratos. Y bueno, también esto que te decía, viste que algunos vienen con el arancel más los impuestos, otros con el arancel incluidos los impuestos. Y bueno, la mayoría de las veces, ese contrato se va modificando el arancel debido al aumento y al consumo de los impuestos. Sí, hay algunos que te cobran el alquiler y te dicen, te lo cobro con internet. Exacto. Claro, está incluido. O por ejemplo, que te cobran la cochera aparte o algún otro servicio aparte del arancel y cada dos meses te voy aumentando. Bueno, todo eso son condiciones y derechos y obligaciones que les van a dar a conocer a los chicos para que tengan y estén precavios de eso. Bueno, y está bueno sacarse todas las dudas, ¿no? Exactamente, también pueden aprovechar a eso. Bueno, ¿quién habló en la conferencia? Javier Marino, coordinador de Juventud, y Mauro Fernández, de Defensa del Consumidor del municipio. ¿Tenemos ahí para escuchar? Escuchamos y vemos. Estamos en esta ocasión invitando a todos los estudiantes, jóvenes, universitarios y terciarios a esta charla informativa sobre alquileres, derechos y obligaciones. Esto surge a partir de una necesidad expresada por parte del CETU, que es el Consejo de Estudiantes, Terciarios y Universitarios. Es un órgano que se ha conformado por todos estos jóvenes y los cuales habían observado esta problemática dentro de sus mismos pares. Así que, sobre todo aquellos estudiantes de afuera, así que en base a esto es que justamente hicimos el pedido y nos charlamos con Defensa del Consumidor, quienes se pusieron a trabajar inmediatamente en el contenido de la charla y en el formato para darle. Desde Juventud siempre estamos trabajando atento a estas situaciones y, bueno, es nuestra prioridad por parte de las, desde el área, darle a los jóvenes la información y las herramientas necesarias. La semana pasada lo hicimos con Nivel Medio. Esta semana, bueno, lo hacemos con los partes. La charla es mañana, mañana miércoles, a las 6 de la tarde, en el Colegio de Escribanos, en la calle Bernardo de Irigoyen, 125. Pero bueno, para ampliarles sobre la charla, está conmigo Mauro Fernández, del área de Defensa del Consumidor. A raíz de este pedido que nos realiza el CETU, como también Coordinación de Juventud, nos pusimos a trabajar en este programa, en esta charla informativa, a brindar a todos aquellos estudiantes universitarios y terciarios, con ayuda del Colegio Notarial de Mendoza, el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios Zona Sur, y también con el Colegio de Abogados, a fin de brindar información respecto a la realización de todos los contratos, son contratos de consumo, a los contratos de locación de alquileres. Con respecto a las formalidades que deben tener, cuáles son las tasas de impuestos que deben afrontar y que graban a estos contratos, sobre cuáles son los derechos de obligaciones de las partes, y también con respecto a todas las dudas e inquietudes que puedan surgir con respecto a las cláusulas que tengan y que puedan ir en detrimento de los derechos de aquellos consumidores que se sienten obligados a firmar ciertas cláusulas y que tengan que prestar atención en todas las cláusulas que componen estos contratos y que, en este caso, brindamos información puntual sobre cada una de esas particularidades que por ahí entienden aquellas partes que contratan, que genera una desigualdad. Bueno, qué interesante lo que plantean los funcionarios municipales, tanto de juventud como de defensa del consumidor, que tiene que ver con esto que nos contaba Vicky, cuáles son mis derechos a la hora de firmar un contrato, qué tengo que saber a la hora de estampillar la firma, que bueno sería que para hacerlo también, ya que estamos, desde el colegio notarial o el colegio de abogados, también con defensa del consumidor y otros organismos para el resto de la comunidad. En general, porque hay mucha gente que alquila, y eso es un tema bastante interesante. Así que bueno, mañana a partir de las 18, en el colegio notarial, en la calle Bernardo y Goyen 125, bueno, se va a dar este taller informativo sobre alquileres. Te sorprenderías con los datos estos de la gente que no tiene casa y que alquileres muchísimas. No, y también el tema de cuando vas a alquilarlo, todo lo que te piden, es tremendo. La cantidad de requisitos, garantes, papeles, aranceles, mes de depósito, mes de adelanto. Hay lugares que te piden hasta tres meses de adelanto. Tenés que sacar un préstamo y después pagar el... Y también los requisitos que seas solo, que no tengas hijos, que no tengas mascotas, que casi que no respires a veces, porque son bastante exigentes. Vos alquilás, ¿no? Nosotros alquilamos, sí, sí. ¿Vos también alquilo? Yo también alquilo. Bueno, ¿qué te han pedido, Agustín? A ver, contémosle a la gente el ejemplo nuestro, ¿no? Sí. No, a mí, por suerte, no fue demasiado requisito. Sí te piden garante, mes de depósito, y bueno, el primer mes por adelantado, ¿no? Que te piden. En este caso, bueno, fueron dos que uno tenía que pagar. Eso fue lo que me pidieron a mí. Después, bueno, se va actualizando. Y también garante. Y el garante, el garante que, bueno, que a veces cuesta mucho conseguir un garante. Ahí lo dijo Agustín. Esa es la historia. Cuesta muchísimo conseguir un garante. Sí, porque tiene que ser un garante que tenga recibo de sueldo, que no... Que justifique el gasto por el caso que vos no puedas pagarlo, bueno. Que tenés que andar molestando a otra persona, que para otra persona... Porque es horrible decirle al otro, porque yo ya sé que te voy a poner en compromiso. Sí. Y es horrible decirle al otro, yo sé que no te voy a fallar, pero bueno, viste, uno nunca sabe. Y para la otra persona decir, puta, me agarran de garante, no quiero ser, lo que sé yo. Pero ¿cómo le digo que no? Si es mi amigo, mi compañero, es un despelador. Aparte es para una vivienda, o sea, es como también bastante comprometedor. Son engorrosos a veces los requisitos. Garante hasta dos o tres por ahí en cada caso. Por ahí también te piden que pagues todo el tramiterío de la... Si pone inmobiliaria, es peor, porque tenés que pagar vos todo el tramiterío de los... Del porcentaje del porcentaje, del porcentaje, del porcentaje. Por ahí cuando uno hace uno directamente con el dueño, bueno, es más accesible, te dan a pagar en dos veces el mes de depósito y demás. Pero sí son engorrosos los... Los requisitos. Bueno, esperemos que se venga un buen plan de vivienda, lo han prometido, ojalá que lo cumplan, ¿no? Eso es lo que ha prometido Alberto Fernández. La semana pasada teníamos la posibilidad de hablar con las autoridades en esta zona también del IPB, con Maroclo, que también nos decía que se vienen importantes operatorias para el año próximo. Te hablo de la provincia, ¿no? Del IPB. Bueno, ojalá, ¿no? Porque el tema de la vivienda propia es todo un tema en la República Argentina, ¿no? Es muy difícil acceder a una casa y, bueno, y eso. Y aquellos que alquilan conocer los derechos, ¿no? Lo que dice Vicky, hay lugares que no te dejan ni respirar, ¿no? Sí, sí, son muy exigentes. Uno entiende también que estás en otra vivienda que no es tuya, pero bueno, uno sabe los cuidados que debe tener y por ahí también se negocia en el mantenimiento de la casa y demás. Pero bueno, son cosas que pasan. Ahí está. 12 y 10 casi, ¿no? 12 y 10. 12 y 9. Sí, gracias Vicky. Gracias a ustedes, chicos. ¿De qué se reía Vicky recién? No, del suspiro de Agustín. No, pero más temprano. No, pero de temprano cuando recién llegábamos. Va, recién cuando le dábamos la bienvenida a Vicky se venía riendo. Cuéntenlo a ustedes. Sí, bueno. No, lo voy a decir públicamente, ¿no? Porque tienen muchos mensajes porque tienen muchos admiradores, Vicky. Muchísimos, sí. Es verdad, cada vez que... Cada vez que salen al aire, yo me gustan los teléfonos. Es verdad, sí. No llegan mensajes, este... Bueno, para todos los que mandan mensajes, decirles que Vicky está comprometida. ¿Mandan fotos? ¿Mandan fotos? Me dan el anillo. Mira, ese es el anillo de compromiso. Pero no va ahí el anillo de compromiso. Ah, bueno. Ah, no, ese está en el mismo. Es una gran historia. Gracias, Victoria. Hacemos una... ¿Qué hacemos? Pausa, ya venimos. Dale.